En el consultorio Alto Jaüel y con la presencia del alcalde Ángel Bozán, además de representante de la Corporación de Desarrollo Social, se entregó equipamiento médico para este lugar, lo que sin lugar a dudas servirán para que la comunidad buinense sea atendida de una manera más eficaz. En resumen, fueron cuatro equipos desfibrilador los que además vienen con una capacitación incluida. El costo de estos equipos ascienda a los 5 millones de pesos y beneficiará a los pacientes, los que podrán atenderse sin preocupación alguna. Estos cuatro desfibriladores que vamos a entregar hoy logran que todos los CESPAN y postas de salud rural de la comuna dispongan de este vital equipo. El costo aproximado del total de esta adquisición fue de 4 millones 8, es como 1 millón 2. Entonces, estos desfibriladores son los que venimos a entregar simbólicamente a ustedes para que los lleven a su posta y puedan contar con este vital elemento. Así que eso es, felicitaciones, que les vaya muy bien y los centros de salud y los representativos sociales llevan la justicia a los vecinos de que el municipio a través de la corporación ha destinado que en cada posta haya un desfibrilador y que los equipos de salud inviten a reuniones a sus vecinos para explicarles que era un desfibrilador, para explicarles qué significa y también para ver cómo se usa. Así que felicitaciones y que nos vaya muy bien con este nuevo implemento técnico que se pone a disposición de la ciudadanía de WIC. De esta manera, para explicar la importancia que significa para este centro de salud, Mónica Vargas, directora de este establecimiento, entregó más detalles de esta entrega. Por supuesto, tal como lo dices tú, es vital la importancia porque esto salva vidas. Un paciente que queda con un paro y que cae en una fibrilación del ventrículo que empieza a descargar rápidamente, se necesita actuar rápidamente con una descarga que bloquee y que reanime el corazón en forma normal. Y esto obviamente permite salvar vidas humanas. El tener acceso a esta herramienta en todas las postas y centros de salud de la comuna de WIC es realmente entregar vidas. Autoridades de la Corporación de Desarrollo Social, como Paola Guerrero, directora de Salud, y Ariel Gómez, secretario general de esta entidad, argumentaron que esta entrega represente un importante avance para este establecimiento. Bueno, esta es una máquina sumamente vital en lo que es reanimación a nivel mundial. En general, el 80% de los paros cardiorrespiratorios en los adultos se producen por fibrilación ventricular. Y lo que viene a hacer esta máquina es reanimar en forma fácil y que cualquier persona, aunque no esté entrenada para hacerlo, puede reanimar a un paciente que cae súbitamente y no tiene pulso ni frecuencia respiratoria. Bueno, efectivamente, en salud se han hecho varias cosas. Muchas de ellas, nuestros usuarios no la ven porque tienen que ver con el funcionamiento interno de los centros de salud. De compra de equipamiento. Y hoy día hemos querido compartir con la comunidad esta noticia que es muy importante, que es completar de una vez en todos los centros de salud de nuestra comuna, en los CESFAM, en el CESCOF y también en las postas, equipos que se llaman los desfibriladores, que son útiles y sirven para atender a las personas cuando tienen un infarto cardíaco. Entonces, de esta manera, lo que se hace es poder entregar un impulso eléctrico que permite que el corazón vuelva a funcionar. Sin lugar a dudas, una importante noticia para los vecinos, los que podrán estar seguros que ante una eventual emergencia, su vida estará en buenas manos.